El IBEX ha conseguido cerrar este jueves con un repunte cercano al 2% en una jornada en la que ha habido de todo. Ha llegado a subir cerca de un 3% en las primeras horas de la mañana para después darse la vuelta y cotizar con caídas. Los avances se producen después de que el Banco Central Europeo anunciara ayer por sorpresa un nuevo programa de recompra de activos por valor de 750.000 millones de euros. El objetivo? Intentar aliviar las presiones financieras que se están produciendo en la zona euro debido al coronavirus. También se ha pronunciado el Banco de Inglaterra, que ha recortado los tipos hasta el 0,1%, un nuevo mínimo histórico, ya que durante la crisis financiera de 2008 el anterior mínimo fue del 0,25%. La volatilidad del IBEX también está dominando en Estados Unidos, hasta tal punto que el Dow Jones ha recuperado 1.000 puntos en menos de media hora.